Con acento cubano Recordar es volver a vivir Y la música es a los sentidos el más confortable vehículo Para emprender un viaje de regreso a una década prodigiosa de nuestras vidas Nocturno, el programa de la radio cubana y su música indisolublemente ligados a esa bella época Que nunca ha dejado de acompañarnos Por ti, por mí, por todos los que nos hicieron, hacen y harán soñar y recordar Va este programa Nocturno en el recuerdo Nocturno en el recuerdo Nadie ha dispuesto aún tus funerales Señal de que no eres una persona importante Sin embargo Te veo frente a mí Moviendo los brazos, las cejas, la boca Y te siento Como una muerte interminable Definitiva y violenta que no podré tocar Ni con la punta de mis lágrimas Ahora escribo palabras tras palabras Y sé que será inútil repetirlas algún día He abandonado la esperanza de creerte inmortal Y al gozar De la presencia de tu pequeña piel oscura Te palpo en la medida en que ya eres memoria Días y casas y viajes Fulgurando sobre mí Has estado muy bien esta mañana Rogándome paciencia para tus temores Estás vieja Y no hablas más que de morir tranquila Yo no sé cómo será la entrada en la noche que esperas Sospecho que ha de ser de pronto un sobresalto Y después Nada No importa si estás viva o si estás muerta Nunca perderé tu imagen en el polvo al que van cayendo mis pupilas Que acabarán por descubrirte Entre sacarte Iluminarte donde ya mi piel No toque fondo La eternidad se extiende entre tú y yo y nos enlaza El tiempo entre los dos Para mí ya eres como serás cuando te mueras Y en tu casa de infinitas partículas Y en tu casa de infinitas partículas brillante Se ciba el retrato en que apareces con mi padre sonriente y tímida Joven Como la esperanza decidirá encontrarme en el fondo de tu amor Ahora solo llegas para despedirte Muy desolada te encuentro madre Con tus preocupaciones En menos de dos días Me has hablado varias veces de la muerte De cómo ha de ser ese misterio Que a todos los recibe Vete tranquila madre cuando el tiempo lo decida Cúbrela con tus cuidados Pule tus ollas para que sean soles Y piensa Piensa que nunca acabarás Aunque te mueras Poema a mi madre De Manuel Díaz Martínez En la voz de Modesto Acer Música de Richard Kleideman Carta a mi madre Nocturno en el recuerdo No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Hay ya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Te quiero mucho Mi bien comprendelo Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré Ya que te encontré Pues voy a amarte No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Que tanta felicidad Hay ya llegado hasta mí Y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar Pensando que voy a amar Por eso no puedo así Quita mis ojos de ti Te quiero mucho Y bien comprendelo Y bien comprendelo Te quiero mucho Con todo intensidad Te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho Y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré Pues voy a amarte Y siempre quiero amarte No puedo quitar mis ojos de ti Matt Morro Nocturno en el recuerdo ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Roberto Carlos ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito saber Que será de ti ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed De amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está Dejando atrás Yo necesito Saber ¿Qué será de ti? Nocturno En el recuerdo ¿Cuántas noches pasamos Aquella generación Que poco teníamos Y encontrábamos En la música La puerta abierta A la imaginación Escuchando el programa Nocturno ¿Cuántos recuerdos Nos llegan A través de estas canciones De una década Prodigiosa Que llegó Para quedar Para siempre En nuestros corazones Alguien dijo Un día Que en el año 1000 Todo el mundo Llegaría al fin Muchos se asustaron Y temieron Que en el 1001 La dio Que daría ya ¡Bum! ¡Obladí, obladí, obladá ¿Qué más da? ¡Otra vez no pasará! ¡Obladí, obladá! ¿Qué más da? ¡Otra vez no pasará! ¡Otra vez no pasará! ¡Otra vez no pasará! ¡Obladí, obladí, obladí, obladá Tienes que preocuparte Tienes que preocuparte Por lo que no tengas solución Traje nuevo un día De ti estrenar Y botas que apretaban al andar ¡Obladí, obladí, 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 obladí ¡Obladí, obladá! 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 Tienes que preocuparte por lo que no tenga solución Siempre he creído que será peor darle muchas vueltas al amor Es mejor dejarlo cuando llegara porque al final si a venganza te cazará Obladí, Obladá, no más da, otra vez no pasará Obladí, Obladá, no más da, otra vez no pasará Que no pienses más, el Obladí, Obladá Los Mustang, Obladí, Obladá, nocturno en el recuerdo Sigue aquí con nosotros evocando el programa Nocturno Que nos invita a soñar acercándonos a la belleza de este momento tan musical Nocturno en el recuerdo De mí puedes confiarte, de quién sino de mí Y juntos hablaremos de tu edad Conozco tus problemas y sobre tu pasado también yo sé Prueba a llamar mi amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Amame, bésame, volvamos a empezar La vida te ha probado En tu más linda edad Te ruego que ya dejes de llorar Sé que te cuesta mucho Borrar de tu pasado La soledad Prueba a llamar mi amor, si hay amor Ahora vuelves a ser mujer una vez más Déjame ayudarte a comenzar de nuevo Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Amame, bésame, volvamos a empezar Mírame, quiéreme, que vamos a olvidar Prueba a llamar mi amor, Nicola Di Bari Nocturno en el recuerdo Una carta voy a escribir Comuníquete con nosotros escribiéndonos una carta o un mensaje A nuestra casilla de correo electrónico Radio con acento cubano Arroba el rincón cubano punto es O envíanos un whatsapp al teléfono 620-186-756 Marcando el prefijo 034 Si estás fuera de España Y déjanos conocer tus temas musicales preferidos De tan importante etapa musical Nocturno en el recuerdo Para verte reír haré Mi amor, lo que no podrás comprender Robaré su color azul Al cielo y al mar Si lo quieres para ti Por amor Yo lo haré Por ti Por verte reír Haré Que el sol brille más Para verte reír Juan y Yuna Para verte reír Para verte reír Para verte reír Haré rotar Una flor que no iba a nacer Le daré Le daré aquel color Que tú miraste una vez Sonriendo junto a mí Por amor Por amor Por amor Por amor Para verte reír Nocturno en el recuerdo La flor La flor La flor Señora Según dicen Y usted tiene otro amante Lástima que la prisa nunca sea elegante Yo sé que no es frecuente que una mujer hermosa Se resigne a ser viuda Sin haber sido esposa Y me parece injusto discutirle el derecho de compartir sus peras, sus goces y su lecho. Pero el amor, señora, cuando llega el olvido también tiene el derecho de un final distinguido. Perdón, si es que la hiere mi reproche. Perdón. Aunque sé que la herida no es en el corazón. Y para perdonarme piense que si hay más despecho en lo que yo le digo, que es lo que usted ha hecho. Pues sepa que una dama con la espalda desnuda, sin luto en una fiesta, puede ser una viuda. Pero no como tantas en un difunto señor, sino para ella. A solas. Viuda de un gran amor. Y nuestro amor, recuerda, fue un amor diferente, al menos al principio. Ya no, naturalmente. Usted era el crepúsculo a la orilla del mar, que según quien lo mire, será hermoso o vulgar. Usted era la flor, que según quien la corta es algo que no muere, o es algo que no importa. O acaso, cierta noche de amor y de locura, yo vivía un ensueño, y usted, una aventura. Sí, usted juró cien veces ser para siempre mía, y yo besaba sus labios. Pero no la creía. Usted sabe, y perdóneme, que en ese juramento influye demasiado la dirección del viento. Por eso, no me extraña que ya tenga otro amante, a quien quizá le jure lo mismo en este instante. Y como usted, señora, ya aprendió a ser infiel, a mí así, de repente, me da pena. ¿Por él? Sí, es cierto. Alguna noche su puerta estuvo abierta, y yo, en otra ventana. Me olvidé de su puerta. O una tarde de lluvia se iluminó mi vida mirándome en los ojos de una desconocida. Y también es posible que mi amor indolente diseñara su vaso bebiendo en la corriente. Sin embargo, señora, yo con sed, o sin sed, nunca pensaba en otra si la besaba a usted. Perdóneme de nuevo si le digo estas cosas, pero ni los rosales dan solamente rosas. Y no digo estas cosas por usted ni por mí, sino por los amores que terminan así. Pues vea, señora, qué diferencia había entre usted que lloraba y yo que sonreía. Pues nuestro amor concluye con finales de versos. Usted, besando a otro, y yo, diciendo estos versos. Nocturno en el recuerdo ¿Quién, cuando ya no aliente, silenciosamente, llegará hasta ti? Y como el olvido, y a ti habrá vencido, le dirás querido, al igual que a mí. ¿Quién borrará mis hielas y encendiendo estrellas en la oscuridad? Abrirá balcones, romperá crespones y pondrá canciones en tu soledad. ¿Quién, cuando ya me ausente, va a cruzar el puente, que mande cerrar, y pondrá colores en tus sinsabores, y te hará olvidar pronto mi pesar? Y yo tengo el doble de tu edad, mas no me importa sucumbir, a ver de cara la verdad del porvenir. No vistas luto por mi amor, pues no me gusta ser cruel, y sé que nunca ese color le fue a tu piel. ¿Quién, cuando yo me vaya, llegará a tu playa, un anochecer, y pondrá su empeño en velarte el sueño, y lo harás tu dueño, casi sin querer? ¿Quién besará tu pelo, y en tu negro duelo, te pondrá un clavel? Y ya diferente, te verá la gente, nueva y sonriente, como un cascabel. ¿Quién viene a suplicarme? ¿Quién, dime dulce bien? ¿Quién trata de borrarme? ¿Quién, quien, por sustituirme, y por destruirme, sin contemplación, romperá en pedazos, todos nuestros lazos, y sin compasión, mi propio corazón? ¿Quién, nocturno en el recuerdo? Si tú me quieres, dame una sonrisa, si no me quieres, no me hagas caso, pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber, y tú y bien, una señal, me vas a la... La mejor música de la década prodigiosa, escúchala aquí, en este tu espacio, nocturno en el recuerdo. Y solo la vida es una chiquita, con mi vida, que tú también me amas, así. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas. Como cada noche desperté, pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, 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 porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se irán contigo, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se irán contigo, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Nocturno en el recuerdo Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa paseada Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que se llama Noelia Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia 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 Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás, me iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Ahora otro ocupa mi lugar, otro calmará tu ser Es difícil olvidar, comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Él se lleva lo que amé, sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Nocturno en el recuerdo Un pequeño radio de transitores, muy de moda por la época Que muchas veces sostenían las baterías que la alimentaban Con unas rudimentarias cintas de goma Era el puente que nos conducía a ese sueño Que los adolescentes encontrábamos a través de las canciones Y los intérpretes a los que nocturno nos acercaba cada noche No soy digno de ti, no merezco tu amor Pero en este mundo no existe ninguno que viva sin culpa y sin mancha No soy digno de ti y por eso me voy Pero cuando en la noche estés triste y sola recuerda los besos que yo te di Si el monte de piedra se viste de flores Por qué no mis noches se visten de amores Por qué no soy digno de ti, no merezco perdón Más en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor Yanni Morandi, no soy digno de ti Si el monte de piedra se viste de flores Por qué no mis noches, por qué no mis noches se visten de amores Por qué no soy digno de ti, no merezco perdón Más en este mundo no existe ninguno que no haya pecado en el amor Amor, amor 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 Nocturno en el Recuerdo 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 Salvatore Adam Mis manos en tu cintura Lo has de sufrir si escuchas de mis quince años el cantar Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Nocturno en el Recuerdo Nocturno en el Recuerdo Nocturno en el Recuerdo Que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar Mas este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Mas este amor es una pena Que siendo hermoso tenga un final Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dulzor Porque tendrás la aventura Porque tendrás la aventura De ser tu mi mejor canción Nocturno en el Recuerdo Es verdad Que una vida la empieza una frase de amor Es verdad Es verdad Que la mía a partir de este día empezó Son verdad Son verdad Es verdad Mi vida se encierra Que tan solo a tu lado yo encuentro la paz Es verdad 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 Que la nuestra Es verdad 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 que anhelo la dicha que vuelve a sabido dar al decir las palabras que yo quise escuchar y encontrar en tus brazos por fin mi verdad, mi verdad. Los Javaloyas, mi verdad, nocturno en el recuerdo. Camilo Sexto, Melancolía. Camilo Sexto, Melancolía. Camilo Sexto, Melancolía. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero más vida que su vida, melancolía. Camilo Sexto. Camilo Sexto, Melancolía. Camilo Sexto, Melancolía. Camilo Sexto, Melancolía. llena de amargura Siempre me voy a enamorar ¿De quién de mí no se enamora? Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida me da en tu día Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Melancolía Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida Nocturno en el recuerdo Nocturno en el recuerdo Ya sé las mentiras que tú me vas a decir Que me amas Que no puedes vivir tan solita Y me dices que la culpa es mía Y me dices que la culpa es mía Que no doy importancia a ti No sé por qué tú vives así de ese modo No sé por qué tú vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día La verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede Y te puedes quedar sin amor Mira Ya no quiero sufrir en la vida Por un amor que no da alegría en mí Si supiera Que eso todo acontecería Junto a ti yo jamás estaría Para no conocer el amor No sé por qué tú vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Y así amigos y amigas Escuchando José Augusto Y su canción La verdad siempre aparece Nos despedimos hasta un próximo encuentro En este su espacio Nocturno en el recuerdo Un programa hecho Para soñar y recordar No sé por qué tú vives así de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Con acento cubano